Lo tengo claro, antes me pego un tiro que parecerme a ti No me importa lo que digan por ahí de mi Ya he demostrado que todo lo que tengo loco me lo he ganado No quiero ser de esos que siempre se esconden Cuando te hacen falta de verdad llamas y no responden Yo quiero ser de esos que nunca se cagan De los que están en las buenas y sobre todo en las malas No quiero ser como aquel que aparenta ser un caballero Pero maltrata a su mujer No quiero ser de esos que solo te llaman Cuando saben que tienes dinero y es fin de semana Tú tienes pinta de ser de esos, se te nota Los que me critican pero luego me hacen la pelota Tú eres de esos que hacen cosas raras que no van conmigo Como intentar acostarse con la mujer de un amigo Eres de los que tiene muchos hijos, qué hombre tón Pero nunca estás presente ni le das educación Eres el típico tipo antipático, mierda y vulgar Que no visita a sus abuelos ni siquiera en Navidad Eres ese que para pedirme dinero me llama Pero para devolverlo nunca coge mis llamadas Eres el que siempre está, pa' lo bueno no hay duda Y el primero que se va cuando necesito ayuda Eres de esos que vive con sus papás Y encima que te dan todo, ¿te atreves a hablarles mal? Yo quiero ser mejor persona, es obvio, claro que sí Yo quiero ser muchas cosas menos parecerme a ti Lo tengo claro Antes me pego un tiro que parecerme a ti No me importa lo que digan por ahí de mí Ya he demostrado que todo lo que tengo loco me lo he ganado Lo tengo claro Antes me pego un tiro que parecerme a ti No me importa lo que digan por ahí de mí Ya he demostrado que todo lo que tengo loco me lo he ganado Yo no quiero ser ese tipo de artista que hace cualquier cosa con tal de tener visitas Ellos quieren ser protagonistas diciendo todo lo que la gente quiere escuchar en las entrevistas Yo quiero ser una persona sensata y leal Ya que tengo odio a la gente chivata Beber más que un rock and roll a fumar más que un rasta Singar más que un actor porno en filo que me plazca Yo no quiero ser como esos raperos que dicen que son reales y se venden por dinero Tampoco un amigo doble cara traicionero Yo prefiero una amistad real antes que un maldito cuero Claro que yo no quiero ser como tú Que tratas mal a tu familia y se la chupas a tu crew En casa de tu padre no aportan ni pa' la luz Y te gastan lo que te dan bebiendo copas en el club Es que yo quiero ser un chaval normal y no tener pleito con la policía nacional No quiero que por ser famoso me den un trato especial Rico, pobre, blanco, negro, al final todos somos igual Yo lo que quiero es vivir feliz No fingiendo ser otra persona para presumir Quiero dejar mi legado, es obvio, claro que sí Yo quiero ser muchas cosas menos parecerme a ti Lo tengo claro Antes me pego un tiro que parecerme a ti No me importa lo que digan por ahí de mí Ya he demostrado que todo lo que tengo loco me lo he ganado Lo tengo claro Antes me pego un tiro que parecerme a ti No me importa lo que digan por ahí de mí Ya he demostrado que todo lo que tengo loco me lo he ganado Yeah Aloy, la voz del barrio Oye, dímelo, ginchó Dale pa' llamar, nega Una cinco patada, uno a El quinquillero neto Con el aloy Lucho El acero, los botoncitos, metiendo mano Andy Guaso La gente fuerte Brasi Un tramega universal Dímelo, galpia Brrra 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 Gracias por ver el video.